Nueva York aprueba la primera tasa de congestión de Estados Unidos, cobrará 15 dólares por acceder en coche a Manhattan. Esta táctica se utiliza en ciudades como Londres y Milán para reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire. Esta medida, que se llamará, peaje de congestión, es para autos que transiten al sur de la calle 60 en Manhattan y busca aliviar la congestión del tráfico, reducir la contaminación y recaudar al menos mil millones de dólares al año para renovar infraestructuras de transporte. Se ha generado controversia en Nueva Jersey, donde muchos residentes viajan a Manhattan para trabajar. La tasa se aplicará de 5 de la madrugada a 9 de la noche, con tarifas más bajas durante las horas de menor congestión y descuentos para los conductores de bajos ingresos. 15 dólares por día para vehículos de pasajeros y con placas comerciales para transporte. Los taxis pagarán 1 dólar con 25 centavos y las plataformas de transporte como Uber y Lyft pagarán 2 dólares con 50 centavos. 7 dólares con 50 centavos las motocicletas, 24 dólares camiones pequeños y 36 dólares para camiones grandes. Habrá un aumento del 25% en los días de alerta por atasco, que ocurren durante la Asamblea General de la ONU y periodos de gran movimiento como Navidad. Este modelo de gestión del tráfico se inició en Singapur en 1975 y Londres en 2003. Ha reducido el tráfico en un tercio en Londres. Otra solución popular para descongestionar las ciudades es crear zonas de bajas emisiones, donde se prohíbe el acceso a los vehículos más contaminantes. La gobernadora del estado, Katia Uchul, ha alogiado la iniciativa de Nueva York, pero ya hay ofertas de placas de matrícula falsas en línea para evitar el peaje. Ningún grupo ha logrado eximirse el pago, incluyendo a los funcionarios municipales. La propuesta de cobro de peaje fue presentada por la Junta de Movilidad de la MTA. La recaudación ayudará a mantener y renovar infraestructuras de transporte. Se iniciará un periodo de 60 días para comentarios y objeciones públicas antes de la votación final para implementar la medida en primavera. A pesar de la controversia, los expertos ven la medida como un paso positivo para financiar el transporte público y hacer de las calles de Manhattan un lugar más sagrado. Sin embargo, algunos creen que la medida debería aplicarse a los cinco condados de Nueva York. Cuéntanos tú qué opinas de esta medida.